¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy altitud! ¡Muy altitud! ¡Buenas! ¡Muy trucha que este era abuelo! ¡Ja ja ja! ¡A mi nunca me lo he volado! 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 ¡Ja ja ja! ¡Me dice que si la volamos esta buena! ¡No! ¡Yo para volarla cuándo! ¡Me lo dijo por ella! ¡Vamos! 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 ¡Arremándala! ¡Vamos! 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 Tiene la pistola... ¡Guau! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Mamá! Bueno, ya te desplazó. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que bailan señorita, ¿verdad? ¡Ah, está bien! ¡Bien! 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 ¡Saltarla! ¡7! ¡Mamá! 3 4 5 6 7 7 8 8 9 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 20 18 20 20 Bola, bala. Hágalaaa. Hágalaaa. En vez de platar la mano, se jistó. Yo sé que soy zurdo aquí. Está chocado todavía. ¿Está chocado o no? Vamos a jugar. Ve el tobillo. Ve el tobillo. Ve el tobillo. ¿Tú quieres ver nada más? ¿Me va a llevar o no? ¿Me va a llevar? ¿Me crees que no es normal? ¿Me crees que no es normal? Vamos a ir en la cara. Ve el tobillo. ¡Vamos! 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 ¡Está dando mierda ya! ¡No! ¡No lo conocías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo conocías! Usted no se va queriendo. Añada de Clear. 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 Merezo de Clear. ¿Alguanta de Clear? Uuuuuh. ¿No hay impidentes? ¡Añada! Añada de Clear. Del máximo! Añada de Clear. ¡Ay! 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 si llegabas te paraste fuego lo bueno es que ya estabas en la otra una plata media esta pegando la mataban una una esta pegando esta pegando paga de precio para motivar el curo gira todo Diego no me contestas te mande un mensajito no lo he visto no lo he visto tu crees? esta de vacation esta de vacation porque le cuesta decir no lo he visto a él ir a mucho de pista tu crees? tu crees que se le llame gente? asi me pasa a mi ave tu crees que se le llame como que el pesaje? quien le contesto? no le dejas a la puta madre no le dejas a la de por si asi ángel asi pasa asi pasa pero no te pasa esta la mimeza no lo pego como 3 dias después no lo pego no lo pego no lo pego bambi 7 puro 7 dale plen i 15 b